El día de ayer martes, tras lo sucedido al hijo del transportista y exdiputado local, así como a dos personas más, pues menciona las autoridades que ya detuvieron al presunto asesino, a la persona que diseñó todo este plan, supuestamente. En la información que da la voz de Michoacán, Francisco Eduardo Martínez estaba con dos hombres en Villas del Pedregal cuando fueron secuestrados y llevados a la colonia Manantiales el Parián III, donde los asesinaron. El detenido se trata de José Alejandro, así se llama, José Alejandro N., fue detenido por su posible relación en delito de secuestro cometido el 12 de septiembre hacia Francisco Eduardo, hacia Jorge Iván y Rodrigo en Morelia. Pues bueno, como ustedes saben, fueron hallados el día lunes en un inmueble de la colonia Manantiales del Parián III. Estos, bueno, este desarmado junto con otras personas armadas los amagaron para obligarlos a subir a un SPAR color blanco y un vehículo Mini Cooper, el segundo de ellos propiedad del hijo del transportista. Fueron llevados a un inmueble de la calle Juan Mata en esa colonia ya mencionada. Ahí fueron privados de la vida a consecuencia de un disparo de proyectil de arma de fuego. Los cuerpos fueron colocados en un depósito ilegal. Estos tres hombres, pues fue denunciado su desaparición ante la Fiscalía Especializada que emitió la cédula de búsqueda y emprendió los actos de investigación que permitieron obtener información en el sentido de que los agraviados podrían encontrarse en dicho inmueble, por lo que un juez de control solicitó la orden de cateo ejecutado la noche del domingo y ahí hallaron a las tres personas. La Fiscalía concluyó las actuaciones de identificación y reconocimiento de estos tres hombres ya mencionados. Al continuar con las tareas de investigación, el llamado personal de la institución reunió datos de prueba objetivos y contundentes de la posible participación de este individuo de quien se solicitó una orden de aprehensión que fue complementada la tarde del martes. El detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional en espera de que sea resuelta su situación legal. Ojalá que así fuera para investigar los hechos lamentables. Lo que pasa es que aquí, pues por la relación que tiene el hijo con el papá, que es el líder de los transportistas, pues temían obviamente que les fueran a cerrar las calles, pero pues también por la presión y por el poder que pueda tener. Pero bueno, ojalá y así fueran los casos. Lo bueno es que aquí ya detuvieron hasta el momento al único asesino, pero faltan los otros responsables que se han de verdad dado a la fuga a alguna parte del país o si por ahí andan escondidos entre la sierra michoacana porque sospechan que podría ser integrante de los viagras, eso ya se estará dando a conocer más adelante porque pues ahorita nada más es algo extraoficial por la forma y los métodos en que estos desalmados realizaron este secuestro. Pero bueno, eso ya lo tendrá que dar a conocer las autoridades contundentemente porque no trabajan solos estos malnacidos. Y ojalá, como les digo, así fueran en todos los casos que se tendrían que resolver de esta manera contundente y no solamente en Morelia, sino también en todo el estado de Michoacán. Pero ustedes saben cuáles son los intereses que existen. Saludos, compas.